Bien, nos encontramos desde Planes de Santa María, en la comunidad de Planes de Santa María, en el municipio de esta localidad. Estamos a la aula con Daniel Esponda, hoy se da por inaugurado un periodo de clases donde se ha elegido esta comunidad para ser pionera en esto de la educación. Sí, estamos bastante entusiasmados, desde el inicio del año que la RPC está para nosotros una esperanza que los niños y las niñas les devuelvan la vida a las escuelas que han estado cerradas en el periodo de vacaciones para nosotros es muy importante. Mejorar la matrícula siempre va a ser un reto, por dicho el país ya rompió la tendencia a la baja en la matrícula y vamos en alza, eso para nosotros es muy importante, le hacemos el llamado a las madres y a los padres de familia que vayan a matricular sus hijos a la escuela, recordándoles que el uniforme no es obligatorio, lo que sí es obligatorio es que nos manden a los niños a las escuelas. Y por otro lado decirles que el listado de útiles escolares ha sido elaborado de manera muy consciente para no solicitar materiales innecesarios y por otro lado hemos hablado con la señora directora de Banasupro y hay útiles escolares muy económicos en Banasupro, ahí les pueden adquirir las madres y los padres de familia. Hoy se toma como ejemplo este instituto que ha tenido una buena inversión. Bueno, este centro educativo es parte de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas. Hemos instalado una planta de procesamiento primer nivel de cárnicos, de lácteos, de granos, de verduras, laboratorios para verificar la calidad de los productos y estamos muy contentos porque la Red Nacional de Escuelas Agrícolas ya tiene registrados más de mil productos que nuestros niños están produciendo en nuestras escuelas. El uniforme, ¿cómo se va a trabajar con ello? Como los niños pueden ir a la escuela, lo importante no es el uniforme que los niños vayan a la escuela. Bien, muchas gracias. Esto es lo más importante que nos ha dado a conocer Daniel Esponda, quien es el ministro de Educación, dándonos a conocer hoy aquí en la comunidad de Planes, específicamente en el municipio de Santa María, se va a dar por inaugurado el pedido de clases con muchas expectativas, con una buena inversión que se ha hecho en este centro educativo, donde se contará con la presencia de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañero Wilson. Ya más adelante vamos a seguir estableciendo contactos desde este sector del país. Pero Nelson Sorto hay un accidente aquí en la capital y ha dejado...